Tú eres estúpido como un mexicano celebrando el Halloween Mientras su padre está muerto deseando regresar a México por fin Es fatal como un asesino en una iglesia pidiendo perdón a Dios Mientras una familia está llorando en campo santo dando el último adiós Hay quien prefiere la voz de los héroes del silencio Yo prefiero la voz de los que no son héroes pero nunca caen Felicidades, aquí los abraza el fuego Pego con látigo, así castigo cuando juego Luego veo a todos con prisa como cuando bebo Yo soy mi relevo, si pierdo la cordura pero no la sed El color de tu mierda es el café internet Tus drogas hasta acá pesan a dulce Pulse pausa al trance llamando a zona verbal a este nuevo cáncer Irónico y triste que casi nadie le dé la cara un libro y estén todos en Facebook Que sea más placentero escuchar las teclas de un piano y que tú prefieras escucharlas De tu compu, que tonto no, que te sientas único y como persona de ejemplo Y que termines como seguidor de alguien de perfil amplio Mis amigos están afuera de casa sintiendo Los tuyos están dentro de un inbox mintiendo Mi grupo no se mira ni se toca Se escucha y se siente como mis frases en tu boca Existen centros psiquiátricos para hacerle pensar a las personas que están fuera de ellos ¿Qué? No están locas Se pisan al paso de su propio caminar Ya todos tiran pero pocos a matar Luchan por un sueño y no quieren despertar Se rompen, son de cristal Si hablas mal de algo y ni siquiera lo has vivido Lo más seguro es que algún día la boca te sangre Conozco de esos ateos pero ya bebieron de la esponja con vinagre El amor es como polvo en algún lugar de tu casa Cualquier día lo barres De todos modos mañana habrá más ¿Double, doble vida? Sí, pero yo no soy el que se apuesta con una y duerme en la cama con otra Esto es un ritual, me lo tomo personal No fumo hierba ni llevo rastas Y ni me gusta el reggae Escucho a The Roots leyendo al psicoanalista Sigo siendo lo que no se atreve en todos los tuyos Mi música sin ropa, sin ropa Son viajes personales Me incrusto en un libro por equilibrio El jefe del rap, no Soy el que limpia los vidrios Ayúdame, ayudándote a ti mismo Critícame, a la cara y con cinismo Que la vida se divide entre ironías y sarcasmos Dejaremos de existir porque son más listos los simios Ayúdame, ayudándote a ti mismo Critícame, a la cara y con cinismo Que la vida se divide entre ironías y sarcasmos Pronto dejaremos de existir porque son más listos los simios ¡Suscríbete al canal!